¡Muy buenas Pokémaster! Yo soy Chivikin, estamos aquí en directo y hoy es el último día para sacar a los hermanos Trenecito, ¿vale? Recordar que yo saqué con un chollito, me salió Archeops, ¿ok? Y me falta escadril, que siempre ha sido mi principal objetivo antes que Archeops, pero desafortunadamente no me ha salido todavía. Así que hoy es el último día, no tengo muchas gemas, tengo 14.000 gemas y unas 2.000 y pico de pago, o sea que puedo tirar máximo unas 3 tiradas, ¿vale? Así que a ver si podemos conseguir a los 2 hermanos Trenecito, ya tenemos a 1, nos falta a escadril, que para mí es buenísimo. Tengo caramelos, tengo creo que 3 o 4 caramelos de supor de 5 estrellas y los subiría a Ex al momento, ¿vale? Con el tablero 3 de 5 y demás, así que, chicos, desearme suerte que vamos a empezar a lanzarle gemardas, chavales, venga. Primera, muchas gracias a Derian, bienvenido. Fijaos, tenemos unas 11.700 gemas, ¿vale? Sin coste, luego de pago tenemos 2.400. Mi intención es tirar al menos las gratuitas, las de pago no, porque si no, no renta, ¿vale? Dani, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas, buenas, Chibiki, mi gente del chat. Muy buenas, Dani, muchas gracias por esos vitazos. Pues chicos, vamos a darle caña y empezamos, vamos a pegar con la aleja. Confío en sacarlo antes de nada, enseguida. Ojalá saca pronto, chavales. Fero, fero, fero. Yo te invoco, vámonos. Espérate, que no haya salgado esto ahora. Cero, cero, cero. Yo te invoco, vamos. Primera. No pinta bien esta. No pinta bien esta, primera. Vale, sube antenita. Falta ver el brillo. Falta ver el brillo. Brillo malo, ¿eh? Brillo malo, no tiene pinta de que vaya a salir nada aquí. Vale, vamos. Tenemos que sacarlo, ¿eh? Tenemos que sacarlo, chavales. La primera es una F, ¿eh? No ha sido brillo, ¿eh? No ha sido brillo. F. Dos, tres, cuatro estrellas. Vamos. Vamos a por otra. Tengo que sacarlo, por favor. Tengo que sacarlo. Tengo que sacarlo, chavales. Tengo que sacarlo. Vamos. Escuche la razón. Pero es que la razón me dice que tire. La razón me dice que tire. Nariz. Escadril. ¡Muchas gracias, Gago! Esta da por ti, Gago. Me va a costar juntar el millón de puntos. Muchas gracias, Gago, de verdad. Fue ese Prime. Dos meses, ¿eh? Va por ti, Gago. ¡Uf! ¡Qué buena, Gago! ¡Qué buena! Como salga, te la dedico, Gago. Muchísimas gracias por esa suscripción, tío. Te agradezco un montón, ¿eh? Gago la cago. No sé cómo haré... No sé qué haré en aniversario. Ya veré qué hago en aniversario. No estoy pensando en eso ahora mismo, ¿vale? Necesito escadril ahora mismo. Esa año inicial. Buenas 41, no sé qué. Bienvenido. Un Diplosion. Que lo tengo a full. Vamos. ¡Ah! Otro que ya tengo. Otro que ya tengo. 4 de 5. Vamos, está caliente la máquina. ¿Este quién es? ¿Qué cojones es este? Ah, vale. Oye, 3 de 5 me parece. Ah, 4 de 5. Joder, 3. Pero no me da el que yo quiero, ¿eh? Vamos. Vamos. Hay que sacar a los chavales. ¡Otro Prime más! Pero muchas gracias, Zohar. Muchísimas gracias, tío. Ah, no. Dani le ha regalado la suscripción a Zoxcar. Muchas gracias, Dani. Por apoyar el canal. Muchísimas gracias, tío. Venga, la siguiente la digo a ti, Dani. Esta va por Gago. Hemos tenido 3. No está mal. Pero no nos hemos sacado a Escaril. Vamos a por otra. No sé que haré a Neymar Shire. No tengo ni fucking idea que haré a Neymar Shire, chavales. Es que me da igual. Necesito sacar a Escaril ya. Es el último día. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Gago. Codo. Codo. Escaril. Escaril. Muchas gracias, Xavi. Streamer. Muchísimas gracias a alguien también. Joder, macho. Muchas gracias a los 3, eh. Dame un segundo. Que estoy súper concentrado, tío. Gracias a los 3 por el apoyo, tío. Darcy. Puede dar un cofrecillo. Se agradece. Gracias, Xavi, eh. De verdad. Un abrazo. Trender Hype. Acabais de activar Trender Hype. Si alguien se tiene que suscribir, meter beat o lo que sea, que lo haga ahora. Porque ahora es cuando dan los iconos. Así que, si me vais a meter el Juin, hacedlo ya, por favor. Ay, no he visto el brillo. No he visto el brillo. Ha habido brillo. Ha habido brillo. Ah, 5 estrellas. Muchas gracias, Yisam. Muchas gracias por los vidasos. Yisam. Vaya mierda, Yiglali. Ha salido brillo, ¿no? Dani, ¿qué pasa? Como siempre, hora de retirarme al curro. Buena suerte con las partidas. Muchas gracias, Dani, de verdad, por el apoyo siempre. Y muchas gracias por regalar esa suscripción, tío. De verdad, muchas gracias y que vaya bien el curro. Un abrazo, tío. Vamos. Dame otro. Dame otro. Va a ser que no, chavales. Esta última. Esto es un micanroco, ¿no? Esto es un micanroco que lo tengo a full, creo. Ah, no. 5 de 5. Ahora sí está a full. Completen el tren. Los hermanos trenecitos que completen el tren del hype, ¿no? Vale. ¿Cómo vamos de gemas? ¿Cómo vamos de gemas? Una más. Última. Última, chavales. Voy a gastar 240 de pago. Qué bueno, no pasa nada. Última tirada, chavales. Última tirada. Confiamos con la oreja. La oreja confiable. Escadril. Esta va por todos vosotros. Por toda la gente que me está viendo, chavales. Vámonos. Manos arriba, ¿eh? Por favor, vamos arriba. Escadril. Es mi última esperanza. Muchas gracias, Felipe. No quiero verlo, tío. No quiero verlo. A ver, antena de 4. No quiero verlo. Vale. Brillo. Hay brillo, ¿eh? Hay brillo. Hay brillo. Hay brillo. Hay brillo. Entrenando, voy o no voy. Ayer ellos me cancelaron. Un segundo, por favor, un segundito, por favor. Gracias por el beat. Un segundito. Hay brillo, ¿eh? Vamos. Joder. Sal ya. Eh, no sale Pokémon. No sale Pokémon. Está buggeadísimo. Aquí sale Pelipper. Uf. Es que no quiero verlo, tío. Va a salir una chusta. Va a salir una chusta, tío. Al menos dame algo que no tenga, pero... Una chusta, no. Por Dios. Una chusta, no. Por Dios. Dios, se ha tardado muchísimo. Joder, ¿cómo tarda? Ahí no sale Blissey. El Bill Jansett nos ha buggeado. No. ¿Este quién es? No. Hijo de puta. Hijo de la grandísima puta. Vale, si tiro... En caso de que tire una más... En caso de que tire una más... ¿Cuánto se me quedaría? Porque puedo, vale. Me puedo permitir pagar un poco. Vale. Unas 300 gemas. Tirarlas de pago. Y sacarlo gratuito. Sacarlo gratuito. No, perdón. Sacarlo garantizado, me refiero. 397. Vale. Entonces, si le tiro una multi... Y una single. Me lo puedo permitir, ¿eh? Me lo puedo permitir, chavales. Me puedo pillar... Como hemos tenido suficciones hoy... Me voy a pillar un pack y voy a comprar, chavales. Vamos a sacarlo. Me va a tomar por culo. Venga, compramos. Vale, necesito... Muchas gracias, Reconhut. Necesito pillar unas 700 gemas, ¿eran? 700 aproximadamente. Puedo pillarme esta de 5 y esta de aquí, ¿verdad? Me voy a pillar directamente la de 13 pavos, chavales. No me vaya a complicar. 13 pavos. A tomar por culo. A tomar por culo. Compramos. Uy, espera. Que me pide contraseña para aplicar compra. Un segundo. La ponemos y pillamos, chavales. ¿Qué pasa, Gizam? Venga suerte en las tiradas. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Perdona que no te pido contestar antes, ¿eh? Un segundillo. Que estamos súper, súper interesantes. Vale, he pillado la gema ya. Compra confirmada. Ahora sí. Hay que sacarlo, chavales. Ya veré cómo me la apaño en el aliversario. Ya veré qué hago. Si me tengo que dejar la tarjeta, me la dejaré. Pero ya veré qué hacemos. Vale. Me he marcado un poce. Me he marcado un poce, chavales. Me he marcado un poce. Lo sé. Lo admito. Me he marcado un poce. Pero es gracias a vosotros. Gracias a esta barrita que está llenando, ¿vale? Por eso digo que muchas gracias a vosotros. En caso de que lo salamos. ¿Te imaginas que me salen dos y la gratuita tres y flipas? ¿Vale? Vale, chavales. ¿Vamos? ¡Hijo de puta! ¡Vamos! Con el puño. Con el puño. Con el puño, chavales. Y no sale nada. No, sí. Hay que sacarlo, joder. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Con el puño. Si tengo que reventar el móvil, a la puñazo lo reviento. F. Es que... Es que... Es que mira, tío. Es que mira. Da muchísimo asco, ¿eh? Vale. Eh... Faltan tres. Tres singles. O sea, una single, perdón. ¿Te imaginas que sale de esta single? Me cagaría muchísimo en todo. Y sale un licanrock. ¿Te imaginas? Qué joder, tío. Hijo de puta, tío. Qué hijo de puta escadril. Qué hijo de la grandísima puta. Y encima no sale el muñeco ahí. No sale licanrock. Es un banner vacío. Es un banner vacío. Faltan Pokémon en el banner. No han metido los Pokémon dentro del banner, joder. Banner vacío. Cabrones. Cabrones. Calentada máxima, pero tenía que sacarlo, chavales. Dios. Dios, qué potencia, joder. Soy más potente de Pokémon Master ahora, chavales. No me gusta sacarlo así. No me gusta sacarlo así. Pero es que había que sacarlo, chavales. Lo siento. Lo siento. Este Pokémon lo necesitaba. Saqué a cero por puntos y a Karir con un chollo. Exactamente. Ahí está. Ni rayos le salen. No ha salido ni rayos. Y encima me sale bugueadísimo. Me sale bugueadísimo. Me sale bugueadísimo. Vamos a subirlo a full. Vamos a empezar a subirlo a full. Va a sacar a donde se pueda. Le vamos a dar los caramelos y le vamos a hacer a full. ¿Vale? A ver cómo se nos queda. Ahí está. Había que conseguirlo. Daba por... Estaba bajando también la posibilidad esta de que no me hubiese salido y tirar gemas de pago. ¿Vale? Pero es que es el último día. Está tirando todos los días celitos. ¿Vale? Vale. Ahí estamos. Perfecto. Que nos queda en ese nivel. Vamos a meterle aquí... Esta vaina. ¿Por qué? Está irritado esta mierda. Aquí. A full. Y le vamos a dar los caramelos y lo vamos a subir a traje ex. A traje ex, chavales. Bravo. Vamos a poder hacer el traje ex. Vamos a subirle los caramelitos. ¿Dónde estás? ¿Vale? ¿Estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás, chavales. Aquí estás. Vamos a meterle aquí unos 5. Ok. Le metemos otros 5 por aquí. Ok. Y le damos estos y 10. Yo siempre solo dar 10 y 10 de cada. Porque si no ya tan rentable no sale. Perfecto. 6 ex desbloqueado. Le metemos el traje ex. ¡Buah! Ahí está. Ahora parece Super Mario. Ahora es Super Mario. Y el traje del otro, el traje de su hermano es verde. ¿Vale? Es como los Super Mario. Perfecto, chavales. Hemos sacado el traje ex. Ahora vamos a darle los 3 caramelos. Los 2 caramelos, perdón. Es que vas a Zarlie. El ataque ex de Jigipas duerme en área. Sí. Si golpeas en área, sí. Si golpeas en área, sí. ¿Cómo, Chibi? ¿Cómo pudiste escoger el Pokémon que querías sacar? Cuando gastas 400 puntos, activo comando de voz, ya puedes sacarlo, ¿vale? Puedes sacar el que tú quieras. Vale. Vamos a darle los caramelillos, que tengo unos cuantos. Renta bastante, la verdad. ¿Dónde estás? Aquí. Tengo... Ahí estamos. Le damos 2. Se nos queda 3 de 5. Perfecto. Y vamos a hacerle el tablero. Vamos a hacerle el tablero. Porque se nos va a quedar un Pokémonardo. Tengo 0 gemas. O sea, que con eso te lo digo todo. F. Ha sido... Hemos sacado por puntos, ¿vale? Vale. El tablero de... El tablero lo tengo por aquí. El que vamos a hacer el bueno. ¿Ok? A ver. Era... 0. Vale. El tablero que vamos a poner... Va a ser algo así, me parece, ¿no? El de las pociones. Hay que pillar pociones. Que sería poción pericia curativa. Antisabot... Esto no es... Esto, esto, esto. 0 se une al club de los puntos con Lionel y con Dianta. V. Se une, se une. Se une. Vale, este no... No sé cuál ponerle ahora mismo. Es de la arena. Es de la arena. Vamos a hacer el de la arena, chavales. Es el de... A ver. Vamos a ponerle este. Para que recupe de Tormenta Arena. Importantísimo. Este lo podríamos quitar. Esta casilla de entrada defensiva. No es tan necesaria. Esta era... Esto no hace falta. Pero esta sí. La documenta de las defensas me sirve bastante. Esta también estaría bien, pero ya no me llega tanto. Así que vamos a dejarle lo de las pociones. Poción. Defensa. Pericia curativa. Esto es, ¿qué era? Vale. Curación de pociones. Y nos falta una más. Que yo creo que lo que vamos a hacer va a ser poner defensa y fuera, ¿vale? Ponemos defensa. Sería esta. Y sería la defensa de pego, por ejemplo. Así. Ya está, chavales. Así se nos queda. El tablerito. Al menos Chibi tiene a cero, pero con puntos F por Chibi. Sí. Ha sido así. Saqué archos de un chollo, pero este ahí está. Pues chicos. Ya tenemos a nuestro amigo. Cero. Ha costado. Voy sin gemas. No se cargar el aniversario, como digo. Ya compraré si no me voy a comprar. Ya veremos. Queda un mundo. Me hipotecaré en mi casa para sacar lo que salga. Y nada. Pues chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo para YouTube. Y chicos. Recordad. Porque más de SP. Y las cartas de Pigri. Como siempre. Lo tenéis aquí en el vídeo. ¿Vale? Muy atentos. Próximamente a las filtraciones. Que nosotros vamos a ir en Twitch aquí. Dándole caña a Pokémon Unite. Así que. Seguidme en Twitch. Que vamos a estar jugando muchos días a este juego. ¿Vale? Así que venga. Nos vamos. Chao. Hasta luego. YouTube. Chao.